de seducirme. ¿Qué le va a hacer una mancha más al tigre? Ahí escuchas tuya conmigo. Y decimos toda la verdad. La están vendiendo. ¿Qué haces aquí que no estás preso? La están vendiendo en lugares eróticos. En porno shop. Que nos compartan la ganancia. Sí, ¿cómo andás? ¿Qué no es tenés? ¿Sabés algo? Escúchame una cosa. Te voy a contar algo que le conté recién a Graciela Ocaña y a los chicos. Te juro que no es una puerta de escena. Desde la época de Videla, que uno no puede comparar nunca con un holocausto. Desde la época de Videla no me sentía tan mal como con esto de las escuchas. Y es que es un espanto, Bavi. Saber que se metieron en la vida de mi familia, de la mía, de mis amigos, que escucharon todo. Yo los agarraría del cobo, te juro por Dios. Es que te entiendo. Es tu intimidad. Pero van a dejarlo en la nada esto. Mirá. ¿Qué decidieron los investigadores? ¿Qué decidió el fiscal? Justamente porque está en riesgo la violación de la intimidad de las personas, su derecho a la privacidad, las libertades. Cantidad de cosas. Los archivos que existen van a dejar solo el título del archivo. No van a revelar la información. ¿Y no? ¿Cómo van a revelar? No, no, no. Lo que pasa es que, fíjate lo que es curioso. Vos tenés información, de la cual tenés que separar la información que es de interés para determinar crímenes, pero como hay tanta información privada de, qué sé yo, de la vida privada, de situaciones íntimas, orientaciones sexuales, lo que vos quieras, toda esa información no se va a dar a conocer ni siquiera en los dictámenes. Y no porque sería una locura escrachar a la gente encima de que es víctima. Y no, y justamente sería revictimizarla porque ya el espía la... Permitime desconfiar igual de eso. Bueno, es lo que a mí me han dicho. Lo pregunté hoy. Sí, está bien, pero cuando hay... Pero de hecho en el dictamen no está la información, Luis. No, no. Aparece, por ejemplo, ¿no está? No es así. Mirá, por ejemplo, ayer lo contábamos, aparece algún dato de Luis Juez. No, pero no está la información íntima ni sexual ni nada de eso. Bueno, te lo voy a... Pará, tengo el dictamen, pero ¿qué encontraste sexual? Aparece nada más que un pedacito. Bueno, pero, a ver, en una causa judicial cuando ya están las cosas, digitalizadas, hay muchas cosas y esto tiene acceso. Los abogados de los implicados. A ver, acá van a tener acceso los abogados de Rodolfo Taillade. Se presenten como creyentes. Vos no sabés qué pueden filtrarte a la prensa. A la prensa amiga, a la prensa para debilitar a uno, a lo otro. Pero eso es responsabilidad del juzgado, ¿no? Obvio que es responsabilidad del juzgado. Pero lo mismo decían en la causa Dolores y se filtraron un montón de cosas que ensuciaron un montón de gente que nada tenía que ver. Yo, permíteme desconfiar, no por prejuzgando o nada con los fiscales o jueces, que están haciendo un gran laburo. Claro, pero... Pará, pará, Luis. Lo que pasa es que hay dos fases y si es que me equivoco, decime. El rastreo de la información lo está haciendo personal de la Fiscalía, de la Justicia. Obvio, sí. ¿Verdad? Eventualmente accede el juez. Pero de ahí a que eso se le entregue los archivos completos... No se le entregan, pero el abogado de las partes, de los acusados, tiene acceso a todo. Pero no a los archivos completos. No, no tienen. Bueno, pero vos cuando imputás a alguien, ¿en base a qué lo acusás? ¿Lo acusás en base a él? No, no, no. ¿Cómo que no? No, perdón, la justicia lo tiene y el abogado de la parte lo conoce. Lo que no se hace es darle... Pero aparte está en el dictamen. En el dictamen está escrito que no se va a revelar. Babi, Cristina... Al principio del dictamen está. Pero eso está claro. Está claro. Pero yo lo imputo a X. Señor, usted se metió en la vida sexual de tal y se metió en la vida sexual. Mostrame la prueba. Bueno, la prueba es esta. Para... Para... No necesitan... Primero no lo van a imputar por meterse en la vida sexual. Ya con meterse en la vida, en los datos patrimoniales, en los datos personales, en la dirección... En la sexual es lo de menos. Es lo de menos. El tema es... Vos no necesitas para saber que el tipo tenía una carpeta de fulano mengano. Mostrarle el archivo de un video sexual. No, pero la pregunta es en base a la información. No, no. Vos no entendés una cosa. La mujer violada es la víctima. No tiene que ir a mostrar la vagina al tribunal para darse cuenta que la violaron. El hecho de que... Sí, me violó ese señor. Listo. Vamos a juicio. A ver, lo que dice el dictamen... Yo entiendo que vos desconfíes yo desconfío porque ya lo... Tenemos que desconfiar por naturaleza. Pero vos llamo a la historia argentina reciente de las causas judiciales. Se termina entrando un montón de cosas privadas. El ministerio del juez y el fiscal preservar la prueba. Es que ellos mismos lo describieron. Escribió el dictamen del fiscal. Dice que se va a preservar la prueba, que se van a dar los títulos nada más de los archivos en caso de que sea necesario. Como que aparece, por ejemplo, un archivo sobre Elisa Carrió y todas sus causas. Lo mismo dijo Ramos Padilla en Dolores y después se filtró todo. Bueno, me parece que estamos ante un equipo de un fiscal mucho más serio que Ramos Padilla. Bueno. Estamos hablando de Ramos Padilla. Sí, el fiscal sí. El fiscal sí. Convengamos. El fiscal. Bueno, está bien. Pero vos no sabés la gente que... El fiscal. No el juez. Pero vos vas a sospechar del juez. Es una causa... Yo te estoy hablando de algo. Te estoy hablando que esto tiene que ver con el... Digamos, con el nazismo. Sí, claro. Tiene que ver la persecución de las personas. Persecución ideológica. Ideológica, claro. Entonces, ¿qué van a filtrar si hay víctimas? No es que fue un combate. Acá espiaron gente, se metieron en la vida privada de la gente, entre los que estoy incluido yo. A mí no me preocupa. Pero, te digo más. Todavía no sabemos qué más puede salir si se vio apenas un poquito. Claro. ¿Entendés? ¿Vos te creés que el juez, el fiscal, se va a hacer cargo de que trascienda? Porque a mí trasciende algo y lo hago cargo al fiscal y al juez que tuvieron parte en la causa. Ojalá que no. Mira, quiero encontrar la parte donde dice que se va a preservar justamente eso. Está bien, porque me la guardé. En la historia judicial argentina no pasó eso. Lamentablemente. ¿Se une qué? Depende a quién le conviene y a quién no. Y depende cómo siga en materia política la Argentina. Mirá, acá lo tengo. Viste cómo se van utilizando las causas judiciales. Filtro de tal y no filtro de tal otro. Por lo menos esto es lo que dice. Toda vez que el contenido de los informes incluya en la mayoría de los casos el detalle o el relato de acciones privadas cuya reproducción de por sí podría afectar el honor, la intimidad y la privacidad de las personas que resultaron objetivo de dichas prácticas ilegales es que este Ministerio Público Fiscal únicamente citará el nombre del archivo y la temática sobre la que trata en tutela de dichos derechos fundamentales cuyo resguardo es deber de todo magistrado de la Nación. Ahora, ustedes vieron como decías vos hoy esto dice el dictamen acaban de detener a Bento sí ahora muy bien mañana van a estar todos hablando de Taylor Swift ¿quién es Bento? no, no, no chicos no veo que se siga esto no, no, no yo les voy a pedir que en esto a vos, a vos y a todos los periodistas en esto seamos objetivos y cojudos no empecemos a decir y ahora y esto tapa no, esto es muy grave esto es es muy grave violación pero claro por eso pero es que lo estoy diciendo por eso esa humanidad es esto pero es que lo estoy diciendo por eso por eso no va a pasar porque si estamos hablando y hablamos de Taylor Swift estamos cambiando de objetivo estamos hablando de que Taylor Swift y van los boludos a ver a Taylor Swift estamos hablando de la violación al derecho de privacidad de la gente que es lo peor que puede haber en un Estado de Derecho no estamos hablando es la vulneración de tu Estado de Derecho no, no no hay nadie renunció a nada nadie renunció más de uno tenía que haber dicho bueno la verdad no importa nadie hace nada si hacen ahí acaban de tener Avento dejá que vaya la causa te mandé este párrafo para que lo tengas porque es parte del dictamen dale apoyemos apoyemos las causas sigamos empujando votemos en contra de este gobierno está bien Cristina ese es un párrafo yo te digo yo leí las 179 carillas pero no hay ningún no hay nada de la del dictamen ya ayer con juez hicieron una cagada ayer bueno por eso hablaron de un hecho de instancia privada de él no no está no hay ninguna mención de instancia privada Cristina te digo lo leí todo pero lo de juez lo saqué al aire a juez se lo leí yo a juez al aire Luis no habla de la droga en un momento vinculación entonces mintió el periodista si acá está acá lo tenés mirá no lo leo pero acá lo tenés esto está accedemos todos ahí está una cosa es lo que dicen en una parte otra cosa es la otra igual está bien porque eso es una prueba eso ahí demuestra como el diputado nacional vinculado con los servicios de inteligencia porque fue director de contrainteligencia de la AFI le compraba ese pescado podrido eventualmente acá nombra a alguien involucrado en una causa judicial a un sobrino invocado por droga no está hablando de nada sexual claro no está bien pero a ver también también mancillan el nombre del diputado juez al meter algo que no tiene no pero ahí está lo que yo hablaba no ahí te equivocas ahí está lo que yo decía no te pegan a Babi le pegan a mi primo le pegan al familiar claro y bueno pero el hecho es que está mostrando ramificaciones delictivas de esto pero no es juez no es que juez tomaba merca bueno acá tenés que cualquier figura pública imaginate que se metieron en algún momento a decir barbaridades de la hijita de Luis juez que tiene una hijita discapacitada imaginate que hay gente de M de gente maldita malvada que no se van a meter con un sobrino aunque no salga de una causa judicial lamentablemente toda figura pública y todos lo sabemos cuando hay un momento en el que vos estipulas la valoración entre honor y derecho a la información si es un funcionario público vale más la información que el honor ahora en el caso de cuestiones sexuales de intimidad pero lo que acaba de pasar hace 15 días atrás se filtraron audios supuestamente de una escucha que estaba en una causa judicial que nada tenía que ver con un delito y solo tenía que ver con demostrar que una persona que fue funcionario era alguien que le gustaba demasiado a las mujeres que fueron los sobrinos de Melconian y entonces ¿en qué quedamos? y se filtró de una causa judicial perdón esto fue antes de esto pero para yo te hablo de la angustia de Babi con respecto a esta causa bueno si él preguntó pero no es por mí te juro pero él preguntó en esta causa y yo me preocupé por leer eso para ver cuál era la posición de los fiscales para preservar la información hay mucha gente mencionada pero en lo que te quiero explicar es que no importa yo lo entiendo no importa lo que haga el juez lo que importa es lo que pasó que estuvieron 10 años escuchándonos pero absoluto a mí no me importa que me encuentren masturbándome a mí lo que me importa es que 10 años estuvieron escuchando a mis hijos esto es el kirchnerismo el kirchnerismo ejerce el poder de esta manera por eso hay que voltearlos cuando dice alguien a Patricia porque decía yo quiero terminar con el kirchnerismo ah quiere tener sí esto es el kirchnerismo escúchame como ciudadanos nosotros y vos fíjate que cayeron gente de Cambiemos gente de La Libertad Avanza y gente de ellos también está hasta Tinelli es que también yo me reía porque hoy Juan Grabois lo tomaba broma de que claro espían a los propios y sí espían a los propios porque de esa manera los apazan pero hay que ver en qué momento espiaron a los propios a Massa lo espiaron en el momento en el que no era el Massa kirchnerista era el Massa de la oposición y a Tolosa Paz a Tolosa Paz cuando estaba la cámpora en su contra se metió con los planes sociales la designa Alberto Fernández ministra de desarrollo social la cámpora está metida en el ministerio de desarrollo social y le empiezan a publicar notas sobre su casa y a mí me empezaron a escuchar seguramente con el tema Nisman cuando conté que habían matado a Nisman no sé si eso viene cuando quizá nombraste a alguien que les molestaba en el programa y a los periodistas siempre los husmean siempre toda la vida pero a vos no te llama la atención cuando salen publicaciones que dan información patrimonial de gente y vos decís ¿de dónde sale? yo ayer cuando veía este tipo estaba número 2 de la FIP y si hace este tipo de Conu Rodríguez si hace este tipo de de maniobras él puede acceder a tu información patrimonial la mía ¿vos no te acordás del jugador de fútbol este que habló en contra del gobierno y le cayeron al campo? Batistuta a Batistuta bueno ¿entendés? fueron derechos lo dijimos siempre cuando nombraron a Carlos Castañeto al frente de la FIP dijimos la FIP se va a terminar transformando en una gestapo con un arquero y financiera el otro día le cayeron las 5 o 6 empresas que habían nombrado no sé qué pasa pero perdoname decía quién responde Castañeto a Cristina Fernández que es del Instituto Patria yo no tengo dudas de que Cristina utiliza tiene una mirada del gran hermano entre comillas para saber toda la información para utilizarla cuando le comenga igual que hacía Néstor Kirchner a ver lo del agua escondido que lo obtienen en forma ilegal para usarlo como prueba contra los jueces y meterlo como evidencia se obtuvo de manera ilegal y lo evaluó Alberto y todavía nadie le pidió la renuncia o que dé explicaciones al titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria está en la causa que esto salió de BCA una oposición bastante pelotuda ayer le preguntaron a mi ley si iban a pedir la destitución de acá se constituyó como creyente bueno yo voy a votar dije que iba a votar en blanco voy a votar es necesario hay que necesidad de urgencia hay que votar hay que votar no sé viene Pepe Pepe el grillo y lo voto pero a esta gente no podés ver más o cambiamos la república o nos tenemos que ir porque estos pibes pero yo te juro Cristina viví la época del proceso en su peor momento que venía y te decían estás en una lista es que te sentís violado en serio violado todo el mundo escuchó me escuchó llorar me escuchó reír lo que sea sos dueño es como que se metan a ver al baño cuando entras soy violado esos tipos son violadores y hay que caerles con todo el peso investigá investiguemos capitales de Latinoamérica que están pagando inteligencia en la Argentina claro pero esa es la manera o sea así funciona el sistema que ha instaurado el kirchnerismo con los servicios de inteligencia como no lo podemos hacer legalmente financiamos dejame terminar la idea como no financiamos de manera ilegal a gente que no la podemos blanquear entonces le armamos portalcito le armamos medio ¿sabes lo bueno que es? que está Rosenblatt ¿es el juez? Rosenkranz que está metido en la causa que a él también lo escucharon que escucharon jueces eso le va a dar impulso este tipo hizo este zanqueta hizo 2150 búsquedas solo de Rosenkranz accedió a su información migratoria un juez de la corte suprema imagínate si eso le pasa a un juez de la corte suprema que queda para todos nosotros que estamos ahora pregunto ¿y los jueces no tienen que garantizar nuestra seguridad interior? los jueces hicieron la denuncia bueno ya sé pero más que denuncia hay que ir a fondo tiene que caer en canaquín el que sea el que se metió en esto pero esto no puede quedar impune lo demás si querés olvídate de las putas de Izaurralde de la merca del otro esto tiene que ir a fondo si no se metían con los integrantes de la corte esto quedaba en la nada porque estos muchachos ya iban por todo estaban zafados y dijeron ya está vamos por los integrantes de la corte y que no haya conseguido una sola persona no puede hacer dos mil dos mil visitas a perfiles de personas en un año es imposible no necesitaría el tiempo aparte esta punta salió en forma fortuita porque si no le hubiera llegado por Rosati por Rosati exactamente pero esto no termina acá te explico hace unos años seis años cinco años cuatro años en Roldán comiendo unos policías retirados que tienen agencias de seguridad lo escucharon de la mesa y me llamaron no tenemos chupado el teléfono de Bavi este sabemos todo lo que hace de una agencia de seguridad que laburaba para el gobierno incluso de Macri hacían seguridad en los subten en todos lados la causa estaban vinculados a la mafia del oro a todos todos mafiosos hay una nube negra de mafia es que no es que acá hay un espionaje que está bien y otro que está mal al que se le pruebe espionaje tiene que investigarse y pagar por lo que hace que se yo hay que ver con que duriza se presenta la oposición si la oposición mi ley estuvo muy bien si la oposición empezamos que Macri ya me espiaba y entonces viste salgamos pelota a la calle sabés que esto fíjate que está fuera fuera del campo de lo que es la pulseada oposición oficialismo porque esta causa está iniciada por los propios jueces de la corte suprema según lo que vos decís si no se puede confiar en la justicia cuando vas a un médico cuando vas a un médico le saca la foto de tu hemorroide y la publica estamos en la misma no el temor de Luis es por las filtraciones que puedan surgir de será responsable el fiscal hay gente que es capaz de todo y que están entre los acusados y sus abogados también y cuando vos tenés acceso a la causa bueno ojalá y dan presos los abogados ahora sabés que pasa con las redes sabés quien publica cada cosa claro lo que dice Luis es que como va a haber mucha gente que se va a presentar como querellante puede acceder al material eso es lo que dice en Dolores pasó que Julio De Vido a mi me espiaron Ricardo Jaime me espiaron y todos esos abogados les filtraban la parte que les convenía y cambiando tergiversando a los medios amigos entonces decían Santoro Espio este hizo fulanito hizo y cambiaron todo y todo quedó a la nada después ojalá que acá porque acá son tan rápidos los gineritas que se va a presentar de querellante y sobió mi ley no 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 acá no es Santoro Espio tenemos las caras ya no hay denuncia están los culpables no acá no hay duda pero como acá como acá que estos mierda se metan en esos grasas de mierda se metan en tu vida quien es que fue preso ya a quien le tuvieron Sancheta Sancheta del Cana este es el sargento pero como acá también supuestamente espiaron a varios gineristas que no vaya a ser cosa que rápidamente ellos digan no yo soy las principales víctimas me presento como creyente y accedo a la causa la parte que me conviene sí pero vos podés pedir por tu abogado que la vos como querés antes lo que te compete cada uno a mí no no es así si a mí vos me acusás y acusás a todos yo me presento y me dan la parte mía después en juicio se deliberará pero no no te dan la causa para que la estudies es que en el tema delitos con respecto a la violación de la privacidad y la intimidad de las personas vos no podés volver a cometer el delito en pos de y ahí está el punto es más lo que dijeron de Tolosa Paya es un delito no se pueden leer los chatos bueno ahí el tema como ella es funcionaria pública y aparece una cosa ahí la cuestión y aparte lo que estás mostrando es como en todo caso le hacen una cama a un funcionario público igual no me parece yo sugeriría que si son privados son privados claro pero acordémonos acordémonos donde salió algún informe Tolosa Paz en ese momento y disfruta con la cámpora a ver mira te doy un ejemplo si vos tenés que contar quién es un funcionario y la verdad notás que vive de una manera que no condice con sus medios no sé y vos mostrás la casa no es lo mismo que meterse con el hijo con la vida sexual no es lo mismo pero se están metiendo ¿sabés qué pasa? se están metiendo en tu casa cuando es un funcionario público si la información es relevante para lo público es otra cosa de qué manera la obtuvieron sí pero igualmente con un drone pero igualmente Tolosa Paz el marido Pepe tiene guita desde mucho antes de este gobierno te voy a dar otro ejemplo ¿sabés lo que es grave acá? que este muchacho Fabián Cono Rodríguez que manejaba los medios de la provincia él según la información le encarga a este tipo la operación contra una mujer que es ministra de su propio partido y le baja los recursos y le pasa la guita hoy hablaba con un periodista muy conocido y le nombraba y me dice ah Cono el que me rebotaba y no nos bajaba pauta vos fíjate vos que sos tan conocido el rey de la pauta en la provincia a vos no te daba pauta y le daban pauta a un medio de Junín que le pedían negocios a cambio de espionaje la verdad es un verdadero escándalo me entendés lo que te digo queda incluso en segundo plano ¿cuándo va a encargar a Cono? nunca bueno lo allanaron hoy claro lo allanaron y un dato que se lo comentábamos a Fabi cuando la policía de la ciudad trataba de resistir que querían tirar las vallas en los días previos al ataque de Cristina Fernández Kirchner uno de los militantes que casi termina detenido que acompaña a Máximo que quería entrar a ver a mamá era Cono Rodríguez lo que sería bastante interesante que averigüen quien mató a Nisman ahora que estamos en la rufla también incluso estaba dentro de todo eso porque cuando mataron a Nisman yo al mes dije busquen a Milani el subsuelo del edificio que Bernie no tenía nada que ver no me importa Bernie no es Bernie es Milani busquen a Milani busquen por ahí todos me decían que yo estaba loco ¿sabes qué pasa? el punto del crimen de Nisman porque la justicia lo investiga como un asesinato es un asesinato es el punto también neurálgico de una guerra de servicios de inteligencia porque Cristina estaba en guerra con Stiuso lo aparta y es el momento en que lo pone a Parrilli ¿se acuerdan? hay una guerra una grieta en los propios servicios hay que investigar a Parrilli hay que investigar a Poró no sabemos no solo a Taicade a todos los que estuvieron alrededor de Cristina haciendo inteligencia chau hasta mañana no solo a Taicade se suspende no solo a Taicade